Se le comprar un potrillo pero con unos vaquianos Quiero uno a la Zancaretto con un ojito de marrano Máximo dos pacas blancas según la regla del llano Una buena o dos mejor porque cuatro sale malo Me sacaron unos rusos de San que era Pelicano Aunque yo lo veía negro me porfeaban que era Zaino Que se ponía para un lato rusos moros peseteados Y si era rusos mosquiao antes muerto que cansado Sacaron humano y tigre yo lo vi patirrayado Cabo negro lo me mato rellevo la quinto octado Dice que botaba el pelo si estaba muy asoleado Yo lo vi como amarillo me dijeron eso es vallo Torroñaban un castañito con un lucerito lado Yo le dije eso es castaño si no estoy equivocado Me dijo tienes razón pero es castaño melado Y si no es por el lucero fuera castaño cerrado Toclo Hungarian Toclo Arabic La Ciencia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.